Mi hombre zaruno Cuando las calles se hacen líquidas Importa el frío M de click, Eric Urano Las luces giran y giran y giran Pendientes del que dirán Ovejas, odio en manadas Bajo a los cuatro caños Le digo what up Me rula humo de hash Y le contesto con una sonrisa Vuelvo a tiritar de frío El ambiente es óptimo Sin humo agónico, sin amor vacío A la sombra de un bloque El tiempo discurre Como el viento del norte M de click Vuelvo en otoño como la Seminci Y me extiende en la alfombra roja Barrio y glamour al 50-50 La nostalgia del ayer En el estómago, calambres, falafel El rock del Viaguer amargo Estoy más muerto que Gaddafi I'm so fresh, so clean Alta fidelidad Entre hermanos de sangre Que no son genes ni es familias El haber sangrado juntos en la calle Mi entorno es mi esencia Vencerro de oro como Mox De la luna Miranda Miranda Debro Es mi gueto mental Mi avenida gris En la que cuando ya no de ni el sol Arderán coches patrulla, tío Adiós Adiós GCF chegando a pincel ếc X ans vale Gracias.